Es muy chévere, muy chévere, llegar desde Monalda de Desmanejos y ver esta gente que está esperando esta publicación, esta presentación, este libro. Lo que es bastante trata más como el proceso de cómo llegamos al grupo final de Poligía de Colombia, el TREB una idea desde hace más o menos dos años, en la mitad de Tanga, más o menos. Y pues la idea es que, miren, que de alguna forma es fácil publicar, que la intención también de estas organizaciones es que la gente se anima a publicar cosas, porque en Colombia tenemos muy poquitos referentes bibliográficos de aves a escala nacional, siempre son cosas muy pequeñas, y la gente, ¿cuánto más se anima a publicar cosas a la escala nacional? Yo creo que es por un físico miedo. Miren que uno tiene que deshárselas todas para publicar algo a la escala nacional. Y tengo un ejemplo referente de Hilti, tenemos ese referente tan importante de 1986. Hilti, lo que más conocía era la parte de aves occidentales. Yo creo que nunca fue de Amazonas a hacer que investigaciones grandes o a las orientales, un poco. Sin embargo, el tipo fue tan disciplinado, tan ansioso, de recoger semejante cantidad de información, recopilarla en esa obra tan bonita que es la idea de la obra, el programa, y todavía sigue de un referente. Entonces, es como que alguien de afuera no creía ser una cosa tan completa. Y cada vez que uno sale a paz, apajaría por ahí a hacer investigación y se va acabando el Hilti, se va quedando atrás, se va quedando atrás, se va quedando atrás, se va quedando atrás. No sé, es una guía identify- Не описaba. Sale la guía de probados, es una guía nueva. Y también, como lo mismo, falta aca en un sur occidente web viven áreas, pero aquí en Latino y aquí en Latino, ¿quién va a llenar eso? Uno espera que ven un gringo a hacer eso o no, mejor yo lo hago. Al menos empezando con un grupo carismático, como en su momento fue TACA, y veo que en todas las...